En las profundidades azules del mundo submarino, una pandilla de tiburones encontró un tesoro de oro en un cofre resplandeciente mientras estaban cazando presas frescas. Ellos comenzaron a dar vueltas e intentaron abrir el cofre con sus enormes dientes afilados, pero fallaron. Está tan apretado que no se abre. Seguro este cofre está lleno de oro. ¡Mira cómo brilla! ¿Crees que será suficiente para comprar el reino submarino? La aterradora pandilla de tiburones creó un remolino de mar con el rápido movimiento de sus colas para abrir el cofre, pero la caja no se movió ni un poco. Esta vez, los tiburones intentaron cortar el cofre con sus aletas puntiagudas, pero el cofre todavía no se abría. Como último recurso, ellos mordieron el cofre en un movimiento rápido con sus dientes aterradores, pero el cofre todavía no se abría. ¡Debe haber una manera para abrir este cofre! Los tiburones cubrieron con arena el cofre con su nariz para que nadie pudiera verlo. En ese momento, apareció una luz que atravesó el ojo de la cerradura del cofre y desapareció. ¡Brilla tanto! ¡Alguien definitivamente lo verá! ¡Nunca podremos ocultarlo! Mientras tanto, arriba en la tierra, el príncipe Edward y la sirena Aria viajaban en barco cuando vieron una botella con un mensaje flotando en el agua. ¡Trae esa botella de inmediato! Un soldado y su tripulación atraparon la botella con una gran red y se la entregaron al príncipe Edward. ¡Esta debe ser una carta de auxilio, mi príncipe! El príncipe sacó la nota de la botella. ¡Nuestra herencia de la isla oculta durante siglos en un cofre dorado se ha perdido! Si no lo encontramos, nuestra isla estará en la oscuridad para siempre. Escrito por la gente de la Isla de las Sombras. ¡Cómo pensé! ¡La Isla de las Sombras! ¡Esta gente necesita mi ayuda, mi príncipe! De otra manera, el sol no saldrá más en esa isla. Aria saltó al mar sin perder tiempo. Sus pies se convirtieron en una cola de sirena tan pronto como entró en el agua. Miró profundamente en los arrecifes de coral para encontrar el cofre, pero no pudo encontrarlo. Ella nadaba entre las algas, pero el cofre tampoco estaba allí. Cuando ya estaba muy preocupada, vio el cofre brillante. En ese momento, tres tiburones intentaron llevarse el cofre dorado con sus narices. Voy a comprar el reino de Poseidón con el oro de este cofre. Y voy a ponerme dientes de oro con lo que hay en este cofre. ¡Ja, ja, 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 ja! Compraré un delfín y me subiré y pasearé en él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Aléjense rápidamente de ese cofre! No deben tocar las pertenencias de las personas sin permiso. Este cofre pertenece a la Isla de las Sombras. La pandilla de tiburones comenzó a dar vueltas alrededor de Aria para asustarla. ¡Todo en estos mares es nuestro, sirenita! Justo cuando la pandilla de tiburones estaba a punto de atacar a la sirenita, Aria nadó con su poderosa cola de pez, tomó el cofre dorado y se alejó. La pandilla de tiburones se sorprendió porque Aria fue capaz de conseguir el cofre tan fácilmente. Inmediatamente comenzaron a perseguirla. ¡Encontramos ese cofre! ¡Es nuestro! ¡Déjalo ahora mismo! Aria atravesó un agujero en una roca con el cofre para evitar a los tiburones que iban persiguiéndola. Aunque dos de los tiburones de la pandilla fueron capaces de atravesar el agujero, el tiburón jefe se quedó atrapado dentro de él. ¡Ayúdame! ¡Estoy atrapado entre las rocas! Cuando los tiburones de la pandilla no pudieron salvar a su jefe del agujero, lo dejaron allí y fueron tras Aria. Después de nadar un rato, vieron una cola verde detrás de una roca marina con algas. ¡Te encontremos, sirenita! ¡Ríndete o prepárate para luchar! En el momento en que uno de los tiburones mordió la cola detrás de la roca, comenzó a temblar. Porque la cola que mordió pertenecía a una anguila eléctrica. ¡Supongo que no podré moverme! ¡Fue tras el cofre! El otro tiburón continuó y fue tras el cofre solo. Mientras tanto, la sirena Aria estaba cansada de llevar el cofre y disminuyó la velocidad. Aprovechando esta oportunidad, el tiburón estaba a punto de atrapar a Aria sigilosamente, pero Aria se deshizo del tiburón con las pequeñas olas creadas por ella, agitando la cola de lado a lado. Inmediatamente después, ella tiró el cofre hacia la superficie del agua con todas sus fuerzas y nadó en la dirección opuesta, confundiendo al tiburón. ¡Debo recuperar el cofre o atrapar a la sirena! ¡Cofre o sirena! ¡Cofre o sirena! Justo en ese momento, el cofre cayó sobre la cabeza del tiburón y el tiburón cayó en las profundidades del mar. Y Aria tomó el cofre y nadó rápidamente hasta el barco. Tan pronto como saltó a la cubierta, la cola de pez se convirtió en piernas humanas nuevamente. El príncipe estaba muy feliz cuando vio el cofre en las manos de Aria. ¡Oh, mi príncipe! Vayamos a la isla sin demora y devolvamos el cofre a su gente. La sirenita Aria y el príncipe Edward entregaron el cofre a los habitantes de la Isla de las Sombras. La gente de la isla estaba tan feliz que inmediatamente abrieron el cofre con emoción. Solo había una lámpara en el cofre, pero esta lámpara era mágica. Así, la Isla de las Sombras de repente se convirtió en una isla de luz y se iluminó. Aria y el príncipe Edward zarparon de la isla brillante. En ese momento, la pandilla de tiburones encontraron otro cofre con un tesoro en lo profundo del mar. ¡Oh, miren! ¡Otro cofre del tesoro! La pandilla de tiburones malvados se acercó al cofre y de repente un enorme pulpo amarillo salió del cofre y saltó hacia ellos. Arrojó a cada uno de ellos muy lejos con los brazos. Después de ese día, los miembros de la pandilla tiburón entendieron que las pertenencias de otras personas no deben tocarse sin permiso, a pesar de las dificultades. ¡Ah, dice papá!